Con el lema central de la Universidad Tegrán, Masaber es trascender, un total de 40 jóvenes del Centro Universitario del Municipio de Medialuna recibieron diploma de graduados del curso académico 2023 en diferentes ramas de la economía y los servicios. Formamos un especialista en logopedia, un licenciado en lengua inglesa, dos licenciados en historia y marxismo, tres licenciados en geografía, dos licenciados en física y dos licenciados en química. Un licenciado en derecho, dos ingenieros informáticos, un licenciado en cultura física, pero además formamos 23 profesionales por la vía del curso por encuentro. De ellos, un licenciado en español literatura, 10 agrónomos y 13 licenciados en educación primaria. Además, logramos graduar 13 estudiantes del colegio universitario que formarán parte de este gran ejército de jóvenes que encontrarán estudios en nuestras universidades. Un momento especial fue la entrega de reconocimientos a los egresados Yusnel Fernández Vega, Miss Lady Morales Toledo y Jenis Lady Ramírez Britán, por su aporte al desarrollo local con investigaciones científicas con impacto en las comunidades como parte del proceso extensionista. Nos graduamos hoy y sabemos que el camino aún no está construido. En esta nueva etapa de nuestras vidas, trabajaremos incansablemente para preservar el legado que nos dejan nuestros próceres y en defensa de nuestra libertad y justicia. En el acto de graduación, efectuado en el Parque de los Mártires, las máximas autoridades del partido, el gobierno, transmitieron una felicitación a los graduados y las familias al tiempo que los llamaron a acompañar con saberes las estrategias de trabajo para el desarrollo sostenible del municipio desde la ciencia e innovación tecnológica. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.